Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Calcular el valor de x. Si vemos aquí los dos lados son iguales. Aquí tengo un ángulo de 5x más 10, por lo tanto, por la propiedad de triángulo isóceres, porque dos lados son iguales, vamos a completar que este lado también vale igual que este lado que está aquí. Y sería 5x más 10, más 10 grados. Entonces, voy a sumar estas dos cantidades y estas dos cantidades van a ser igual a 90 grados. Porque recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo va a ser igual a 180. 90 más 90 va a ser igual a 180. Voy a crear mi ecuación y digo 5x más 10, más el otro ángulo que también vale lo mismo de 5x más 10 grados, va a ser igual a 90 grados. Procedemos a sumar, sería 5x más 5x, sería 10x, igual a 90 menos 10 grados, menos 10 grados. Estoy colocando este valor de 10 y este valor de 10, colocando al otro lado, al lado derecho, cambiándole de signo. Tengo aquí 10x, va a ser igual a 90 menos 10, sería 80. 80 menos 10 sería 70. El valor de x va a ser igual a 70 grados entre 10 grados. El valor de x finalmente me sale 7 grados. Por lo tanto, voy a marcar la alternativa c. Calcula el valor de x. Tenemos un triángulo que todos los lados valen l. Por lo tanto, estamos hablando de un triángulo equilátero. Entonces, decimos que un triángulo equilátero se caracteriza porque todos sus ángulos interiores son iguales y valen 60 grados. Colocamos aquí 60 grados. Y este valor de aquí también vale 60 grados. Por eso estamos igualando que 6x menos 30 es igual a 60 grados. Estamos sacando de este lugar. Procedemos ahora a resolver esta ecuación sencilla. 6x que va a ser igual a 60 grados más 30. Más 30 justamente porque como aquí está menos 30, al lado derecho, cambiando de signo, su opuesto de menos 30 es más 30. Y entonces vamos a tener que colocar aquí 6x va a ser igual a 90 grados. X va a ser igual a 90 grados entre 6. Procedemos a hacer la división de 90 entre 6. Y esto me sale que el valor de x es igual a 15 grados. Una vez más, vamos a marcar las alternativas. La alternativa correcta en este caso va a ser el valor de 15 grados. Marcamos la alternativa D. Calcule el valor de alfa más beta más theta. En primer lugar vamos a tener que completar cuánto vale cada uno de los ángulos interiores para poder utilizar luego la suma de los ángulos internos de un triángulo que va a ser igual a 180. Recordemos que el ángulo de una vuelta es igual a 360. Por lo tanto, este ángulo donde estoy señalando es igual a 360 menos beta. De la misma forma, este ángulo va a ser igual a 360 menos theta. Y este ángulo de aquí va a ser igual a 360 menos alfa. Entonces, una vez que ya hemos encontrado los ángulos interiores, 360 menos beta, 360 menos theta y el 360 menos alfa, procedemos a sumar. Vamos a decir entonces, 360 multiplicamos por 3 porque tenemos 3 ángulos, 360 más 360 más 360, procedemos a sumar esas 3 cantidades. Luego lo podemos hacer menos el ángulo alfa, que sería el de acá, menos el ángulo beta, que sería el de acá, menos el ángulo theta, que sería el de acá. Y toda esa suma de los 3 ángulos interiores va a ser igual a 180, según la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. Ahora, procedemos a hacer la multiplicación de 360 por 3. 360 por 3 es igual a 1080, que es igual a sumar 360 más 360 más 360. Procedemos a restar menos 180 grados, y esto va a ser igual a todos los ángulos que están ahí, alfa, beta y theta, lo voy a colocar al lado derecho. Alfa más beta más theta. Haciendo la resta de 1080 menos 180, me sale 900 grados, que es igual a alfa más beta más theta, que justamente corresponde a la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuánto vale alfa más beta más theta? Entonces procedemos a marcar la alternativa E. Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Calcule el valor de X. Tenemos aquí 130 en el ángulo exterior. Tenemos X y acá tenemos 110. Utilizando la propiedad del ángulo exterior de un triángulo, tenemos que completar lo siguiente, ¿no? Te vamos a completar aquí con el valor de 50, porque recordemos que la suma de los ángulos de un ángulo llano debe ser igual a 180. Si uno de ellos vale 130, el otro va a valer 50. Para que la suma de 130 más 50 sea 180. Haciendo la comparación de este ángulo, podemos ver que el ángulo exterior es X. Aquí está, comparando. Haciendo la otra comparación, el ángulo X sería beta y el ángulo alfa sería 50 grados. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? El ángulo exterior que es 110 va a ser igual a 50 grados más, que es beta, más beta que sería X. ¿No? El ángulo exterior que es esto, que comparado con esto sería así, sumamos 50 más X. Ahora procedemos a resolver 110 menos 50 grados es igual a X. 110 menos 50 es igual a 60 grados. Procedemos a marcar la alternativa C. Calcula el valor de X. Vamos aquí, en este caso, también utilizar la propiedad del ángulo exterior de un triángulo. Tenemos 12 grados, 40 y el valor de 10X. Entonces procedemos a darle forma a este triángulo, colocándole en este lugar el valor de 180 menos 10X. ¿Por qué, profesor? No entiendo. Es que todo este ángulo, que es un ángulo llano, que vale 180, para encontrar este ángulo que está aquí, debemos restar todo que es 180 menos 10X. Ahora sí, haciendo la comparación, como hemos hecho anteriormente, el valor de X comparo con 12X, el valor de alfa comparo con 40, y el valor de beta lo voy a comparar con este valor de 180 menos 10X. Vamos a hacer la comparación, que va a ser igual a 40, 40 grados, más el valor de acá arriba, que sería 180 grados, menos 10X. Vamos a ver, entonces, tenemos aquí 12X más 10X, porque este valor que está al lado derecho lo voy a pasar al lado izquierdo, cambiándolo de signo, y va a ser igual a 180 más 40, que sería 220. 2X más 10X, que sería 22X, que va a ser igual a 220. Finalmente, vamos a colocar 220 grados dividido entre 22, y esto nos da 10 grados. Por lo tanto, vamos a marcar, la alternativa sí. Muchas gracias, por su atención. No olviden compartir, darle, like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día. ¡Gracias!